¡Suscríbete al canal! La única tristeza sin consuelo en la vida Es la tristeza que se ha merecido Por eso, por eso tengo un amor Un amor sin consuelo Una vez más La Orquesta Folclórica Nacional Campeón de Campeones ¡Sonora! ¡Sonora Jaugina! ¡Tuna entera por herencia! Bajo la dirección Del gran maestro y compositor Paulino Marcos Camarena ¡Suscríbete al canal! Cada primero de enero Llegamos a la sucursal del cielo Huachac Para saludar a Jesús Aliaga El dulce Y esposa Dora El hijos Tania Jesús José Y Yuli Aliaga Riva de Berlida Que bien baila mi compadrito Fidencio Vinches López El chuto decente De la mano Con su linda jauginita Rebeca Pérez Zamaniego Y como baila Como goza El putanjero Chávez Zamanitana Salinas Y nos vamos a la ciudad heroica de Chupata Y ahí saludamos Para Django Cochachi Siempre Con la Orquesta Folclórica Nacional Sonora Jaugina Tuna entera por herencia Tuna entera por herencia Y ahí está por herencia A la ciudad de Chupata Tuna entera por herencia Tuna entera por herencia A la ciudad de Chupata ¡Gracias!